Los aficionados al yoga en Toronto están fascinados con estos domos transparentes que una empresa instaló para respetar las medidas de distanciamiento en época post-coronavirus. Hicimos esto porque queríamos volver a la comunidad. Todos han estado realmente encerrados durante los últimos meses. Son alrededor de 50 cúpulas que se desinfectan tras cada clase. Hay suficiente espacio para llevar a cabo diferentes posturas y el cliente se siente protegido. Esto fue particularmente genial porque me perdí esa pieza de conexión por estar en cuarentena y fue muy agradable. Además, los domos les parecen estéticamente agradables. En Toronto, como en el resto del mundo, son más los negocios que optan por soluciones creativas para brindar seguridad mientras se adaptan a la nueva normalidad. Este restaurante turco también colocó burbujas de cristal gigantes en su terraza para garantizar un ambiente seguro a sus comensales. El restaurante tiene un total de siete domos. Cada uno tiene su propio aire acondicionado. En Francia, un restaurante colocó una especie de pantalla transparente alrededor de cada cliente. Y en Países Bajos, instalaron pequeñas cabinas de vidrio en un establecimiento a orillas de un canal de Amsterdam. Otros negocios optaron por mesas con flotadores para guardar la distancia y maniquíes en cada mesa para evitar más personas de lo debido. La tecnología también cumple un rol importante para las empresas. Así, por ejemplo, hay decenas de robots trabajando como bartenders, médicos, fumigadores y meseros. ¡Vamos!